Se vistas ahí, al otro lado de mi monitor y presentí que eras tú lo que buscabas Se que estás ahí, me mandaste un mensaje y allí yo lo recibí, gracias a Dios Amor del chat, amor que así surgió Le doy gracias a Dios, por volver a creer en el amor Amor del chat, amor que así surgió Amor que quiso Dios, amor que crece fuerte como el sol Entraste a mi vida, le hice alegría Hoy mi alma suspira, curaste mi herida Entraste a mi vida, le hice alegría Hoy mi alma suspira, curaste mi herida Amor del chat, amor que así surgió Le doy gracias a Dios, por volver a creer en el amor Amor del chat, amor que así surgió Amor que quise a Dios, amor que crece fuerte como el sol Llenas de mi alma de alegría, superando el miedo que antes yo tenía Provocando un cambio completo en mi vida, yo ya estás aquí Llenas de mi alma de alegría, superando el cambio que antes yo tenía Provocando un cambio completo en mi vida, yo ya estás aquí Entraste a mi vida, le hice alegría Entraste a mi vida, le hice alegría Hoy mi alma suspira, curaste mi herida Entraste a mi vida, delicia y alegría Hoy mi alma suspira, curaste mi herida Amor de chat, amor que así surgió Le doy gracias a Dios por volver a creer en el amor Amor de chat, amor que así surgió Amor que dice adiós, amor que crece fue tu corazón Llenaste mi alma de alegría, superando el miedo que antes yo tenía Provocando un cambio completo en mi vida y hoy estás aquí Llenaste mi alma de alegría, superando el cambio que antes yo tenía Provocando un cambio completo en mi vida y hoy estás aquí ¡Llenaste mi alma de alegría, superando el cambio que antes yo tenía ¡Llenaste mi alma de alegría, superando el cambio que antes yo tenía Gracias.